Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA Hoy un video muy especial porque como ven he logrado llegar a una final de FUTRAFT Obviamente online, 5-2, 3-2, 3-1 y estamos en la final El saborcito especial no es que estamos en la final con cualquier equipo Y que salir campeón va a tener un gusto diferente Claro, hasta acá decís, pero es una final, sí, es una final Pero mirá el equipo que tengo hermano, mirá el equipo que tengo Dos íconos, Ronaldo, DGAS que es Super Spider-Man Y mirá estos dos suplentes que arrancan, apenas comienzan Apenas comienzo, vuela Insagi, Ronaldo 9, Neymar ahí, vuela este MC y meto a Thiago Lo importante es tratar de ganar la final y tratar de quedarme con la recompensa Si no gano, descarto todo, viste que me quedé pensando Digo, ¿qué hago? Descarto todo, si no gano, descarto todo Y si gano, es todo mío Vamos a buscar rival, vamos a ver cómo nos va Y antes que nada, quiero agradecerle la cantidad enorme de suscriptores Que están llegando en estos últimos días Próximamente va a haber un sorteo en mi Twitter de 50 dólares Para que puedan, el ganador, pueda hacerse de unos FIFA Points Y poder abrir unos sobrecitos Así que atentos a mi Twitter Si elige esta formación es porque juega a morir Y no quiere hacer buenos footdrafts Es porque quiere ganar el footdraft entero Bien, tío, dale El chabón juega Esa formación no la tiene de casualidad La tiene porque busca sobres Colazo Colazo de Diño Lindo Diño Me parece que rebotó en uno Porque yo apunté al otro palo Y se clavó en el otro O sea, muero, pero muero Te juro que muero por tenerlo a Diño en mi equipo Es una bestia Te dije esa idea Igual hubiese entrado el otro palo Tengamos la pelotita Pimba, pamba, ramba, pumba Pimba, pamba ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, nene Bien ahí Me gusta que estamos a la altura Me gusta que estamos a la altura de una final, eh Bien, pase, pase cuatro Pase, pase, pase ¡Vamos, vamos, Diño! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¿Por qué soy tan cagón? ¡Se puede! Pará ¡Se puede! Faltan 74 Más lo que adicione Más eso multiplicarlo por dos Porque soy sumamente cagón Pero se puede Nada, nada, nada Juez, nada, nada, nada Tranquilo, 32 ¡Termínelo, juez! Bueno Bueno Yo no sé si el chabón está cagado Yo no sé si el chabón está nervioso Yo muy Por tres, por cuatro ¿Por qué? Porque grabás Y cuando grabás Jugás diferente Partido sumamente parejo 2-1 para mí 4-4 4-4 Un poquito más de posesión Si quiero ganar esta final Tengo que meter Sí o sí Un gol más O si no No solo pierdo Descarto sobres Ya Oh Dios Mirá Qué gol estúpido Qué gol estúpido Qué gol estúpido Qué mal que estoy jugando Estoy muy atrás, boludo No quiero estar tan atrás Pero estoy muy atrás ¿Pero cómo voy a pifir así? ¿Pero cómo voy a pifir así? Estoy jugando mal, eh Mal con ganas Mal con ganas, eh Más, más Que segundo tiempo Ok, ok, ok Vamos Dios Qué hurto que tengo Qué hurto que tengo Porque no lo merezco, eh Al ver Los goles se meten Yo siento que no lo merezco ¿Qué querés que te diga? Pero esos 4 minutos Lo voy a defender No te digo había muerto Porque este juego Hace lo que tiene A ver Ese enganche fue el gol Ese enganche fue el gol Y ese Thiago Lo que me rindió A lo largo De este footdraft ¿Qué estoy? No lo digas No lo digas No lo digas Por ganar No lo sé Solo en mí Go, go, go Sí, 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 sí ¡Claro, Cristiano! ¡Claro, Cristiano! ¡Claro! ¡Hermoso! 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 Lo saco rápido Porque tengo miedo Que se me corte internet Y que lo pierda A ver, a ver ¡Terminalo, juez! ¡Linda, hermosa! ¡Festejen! ¡Qué lindo ahí! A ver Sí, no, hermosa La pisa es hermosa Pero ¡Gan el footdraft, hermano! ¡Gan el footdraft! ¡La gente festeja! No podía perder Este niño es el malo Este es el loser El loser Este es el bueno ¡Este es el bueno! Un segundo tiempo Re contra Re cagado Y lo gané Ahora lo más lindo La recompensa Naiko ¡A ver qué me mandas! ¡Qué lindo sería! Un if de la semana Tranquilito Un people Mertens Sería una bomba A ver acá Primer sobre No brillante Es como que Primer sobre No brillante Una tristeza, hermano Me invade No me va a tocar nada No me va a tocar nada No me va a tocar Lo mejor que me va a tocar Es Villa A ver si detrás cae Un ícono No El otro día Compartí De uno de los chicos Que juegan independiente En la primera Di Lorenzo Esta imagen Están viendo Lo que me está tocando A mí, ¿no? Ok Acá debería venir Mi murder Hay panel Vamos 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 Bien, hermano Así vale la pena Mirá cómo baila Escuchá A ver quién acompaña Ay, no importa quién acompaña Te juro que no importa Quién acompaña Porque la sorpresa Que me llevé Cuando terminé De jugar el partido Mirá Era suscriptor Bien jugado Bien jugado Sebas Soy sub Más vale Y subas De la que te salvaste En el 2 a 2 Ustedes vieron Que subí Absolutamente todo Pero miren Porque esta historia No termina acá Le puse Segundo tiempo Fui bailado Te tiré flores Porque lo mereciste Te tiré flores porque lo mereciste Y dije que ese RC Me sonaba a Rosario Pingüino Central Y que quizás era su ¿Querés saber qué me tocó? Esta historia es genial Y el chabón me pone ¿Qué te tocó? Te desvirigaste Y miren el troleo Vas a tener que ver el video ¡Ja! Hermoso Estas cosas Son de las más lindas Que te regala YouTube Lo juro Suscribirse Darle like Y nos vemos en el próximo video Chau chau